¿Qué estamos haciendo Vicky? ¿Pasear osito? Sí Qué bonito es esto, ¿verdad? Otra vez pis ¿Otra vez hecho pis? Otra vez así ¿Qué parque más chulo, Victoria? Es mi castillo ¿Es tu castillo? ¡Wow! Agárrate bien ¿Aquí he puesto a yo? Vicky Hola, Vicky Qué bonito Tenemos que venir a caminar por aquí Coge las de queso, Vicky Mira qué pedazo de tamaño, Vicky Mira qué pedazo de tamaño, Vicky Cómo o 이번에 lo que te va a hacer No, no, no Vicky, a ti lado, día por aquí Sí, es tufo de tamaño y va a hacer Est Bible con la Tucson